El liderazgo y la visión del presidente Nayib Bukele permitirán pasar la página en las tierras olvidadas del municipio de San Antonio del Mosco en San Miguel. Aquí, el desarrollo local fue negado y las peticiones de sus habitantes nunca fueron escuchadas, pese a que por años necesitaban la construcción de un puente digno. Lo que decían ellos, más que todos los alcaldes decían que hay que hacer una carpeta primero y esa carpeta se manda y esos proyectos salen a los siete años, a los cinco años y hay proyectos que no salen hay que hacer otras y con eso envolvían la gente. Pasaba un alcalde, un gobierno, otro y otro y nunca se daba la obra y nosotros como siempre en espera porque de este lado del río Torola siempre hemos sido una comunidad aislada y le digo aislada desde los alcaldes hasta el gobierno central. Al pasar de este puente el miedo que me da a mí es cuando pasan a la orilla del barranco, no hay ni un pasamano, ese abismo, un montón de vacas se han ido adentro y al barranco. Las hemos sacado pero hechas pedazos y no digamos un niño si se va. Inyectar resiliencia para generar conectividad y promover el turismo a través de obras viales nunca vistas es la misión y el plan maestro del gobierno del presidente Nayib Bukele. En ese sentido el mandatario llegó hasta el caserío La Onda en el municipio de San Antonio del Mosco para iniciar la construcción del puente que cambiará la calidad de vida de más de 10.000 habitantes, el cual forma parte del primer impulso económico que comprende en la inversión de obras públicas. Pasaron varios gobiernos, les prometieron este puente y esta es hora que como ustedes pueden ver pues no hay puente. El puente lo vamos a construir nosotros. Nos tardamos dos años y medio, pero no nos tardamos 40 años, 10 años de guerra, 20 años de arena, 10 años del frente, y no pudieron poner una piedra del puente. Sencillamente porque no lo iban a hacer. Y no es la única inversión que dicen que van a hacer y que no hacen. Eso ha pasado muchas veces en muchos lugares de El Salvador. De hecho, como ustedes han visto testimonios de las personas donde se hacen carreteras, etc. Dicen, esta calle la han hecho tres veces. La vino a inaugurar tal presidente, la vino a inaugurar tal presidente, pero nunca se hizo de verdad. Solo la pusieron en los libros para poderse robar el dinero. Y ahora, que se hizo de verdad, la tercera vez. Yo siempre he dicho que el dinero alcanza cuando nadie roba y esta es una muestra de que es una realidad. El puente de San Antonio del Mosco tendrá una longitud de 130 metros y será tipo atirantado, una apuesta del gobierno para la zona oriental que permitirá generar conectividad, accesos de salud, educación y dinamismo turístico. Van a ser de dos carriles, va a tener doble sentido. Y los dos carriles, por supuesto, pueden pasar vehículos, etc., pero incluso pueden pasar camiones pesados de hasta 40 toneladas. O sea, van a aguantar todo tipo de vehículos. Incluso camiones pesados en ambas vías. Va a tener aceras laterales para los peatones. O sea, el peatón puede ir caminando perfectamente. Así estén pasando vehículos en ese momento. Va a tener miradores a los extremos, como les comenté. Y la inversión va a ser de 11.5 millones de dólares. Y esto es un ejemplo de que no solo la inversión debe estar en la capital, o solo la inversión debe estar en el área metropolitana, o solo la inversión debe estar en las grandes ciudades, sino que la inversión pública de calidad debe llegar a todas las zonas de nuestro país. Y este es un ejemplo de esto. Este y otros proyectos a ejecutar en el país reflejan el compromiso y la convicción del jefe de Estado de trabajar incansablemente por un nuevo El Salvador. Porque nadie puede dudar que este gobierno todos los días hace cosas nuevas, todos los días lanza obras nuevas. Aquí pasamos de un lado del país a otro lado del país, inaugurando obras, inaugurando proyectos, en Occidente, en Oriente, en lugares que habían sido abandonados. Y nadie puede negar que en este gobierno se han hecho más obras en dos años y medio que en 40 años de los gobiernos anteriores. No solo va a ser un puente sobre el río Torola, el nuevo puente San Antonio, pero además le vamos a incluir dos plataformas como zonas turísticas, para que la gente venga y pueda tomar fotografías, pueda, incluso va a haber un área de bungee jumping, no sé si está en las fotografías, pero va a haber un área de bungee jumping que va a estar para tirarse de bungee jumping, los que quieran, ¿verdad? Y como muestra de su compromiso con los migueleños, el presidente Bukele colocó la primera piedra en la construcción del puente, al que ahora sus habitantes llaman con mucha emoción, promesa cumplida.